Bueno, este es un hecho infortunado donde dos mujeres pierden la vida. Eso se da en el barrio San Vicente del municipio de Soledad. Allí esas jóvenes se desplazaban en una motocicleta, la cual es intervenida por otra motocicleta de la cual se va un individuo y la dispara directamente a asesinarlas. El policía del cuadrante escucha estos disparos, estas detonaciones, se da cuenta e inicia la persecución de estos individuos. Esos individuos se ingresan a una casa y se esconden, uno de ellos detrás de un electrodoméstico, detrás de una nevera, y el otro se esconde debajo de una cama. Inmediatamente llega el apoyo a ese policía del cuadrante, se captura a estos individuos y se colocan a disposición de la unidad de reacción inmediata. Ya indagando por antecedentes, encontramos que las hermanas Arteta Díaz, Stephanie Paola, y la hermana menor tenían antecedentes por los delitos de hurto agravado, por los delitos de hurto y porte tráfico de estupefacientes. Los victimarios, antecedentes, uno de ellos, por el delito de homicidio, pero ambos por porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado. Ya ingresando a la investigación como tal, uno de ellos dice que a él le pagaron para asesinar a estas mujeres. Lo que entendemos nosotros, de acuerdo a este panorama, o a este contexto que he realizado, es que hace más de cuatro meses nosotros, la Policía Nacional, en compañía de la Fiscalía General de la Nación, venimos haciendo una serie de desarticulaciones a las diferentes ollas o expendios de supefacientes del sector. De todo lo que tiene que ver Soledad, lo que tiene que ver Barranquilla. Frente a ello, pues se ha originado un enfrentamiento de estas estructuras delincuenciales. Muy seguramente este hecho criminal está relacionado con esto. Un ajuste, una autoaniquilación entre estas estructuras. Lo importante es que nuevamente están tras las rejas estos individuos que ocasionaron el hecho y ahí se van a seguir desprendiendo esas investigaciones precisamente para dar con todos estos reductos delictivos que de una u otra manera siguen afectando allí la vida, sobre todo, de estas personas.